124 días sin trabajar se sienten, entonces hoy es un día de alegría porque ya sabemos que estamos con la fecha dada para arrancar el viernes las condiciones que se vienen dando desde el punto de vista sanitario en el país realmente han sido buenas, los focos que han surgido se han podido controlar y eso te da seguridad, al igual que a nosotros como operadores el protocolo que permite que el turista venga a un lugar que es libre de virus porque no hemos tenido ningún tipo de problema en esta zona y en los departamentos porque los casos que se han dado han sido del exterior de los departamentos para que puedan venir a un lugar como Termas de Guavijú en este caso que realmente es un lugar que seguro tiene los espacios suficientes para cumplir con todos los protocolos y tiene el alojamiento necesario confortable para convivir en naturaleza en este momento las fronteras están cerradas y lo que se busca es mantenerse dentro de lo que es el país con turismo interno que en el caso concreto nuestro acá en Termas de Guavijú siempre igual, aún con las fronteras abiertas, es el turismo que llega más a esta región es turismo que viene del sur, también algo acá del litoral y bueno, viene también algo de Tacuarembó a veces pero digo, es turismo interno lo que se va a mantener mientras se mantengan las fronteras cerradas y lo importante es que precisamente podemos arrimarnos a lo que el este y el sur ya están haciendo a nivel de hotelería y alojamiento que es precisamente vender las semanas que vienen que son de vacaciones por suerte se creó también una unión junto con la Comisión Fomento de Termas que nos ayudó un poco a paliar y a generar nexos, vínculos para poder solucionar un montón de aspectos económicos sobre todo de exoneraciones, algunas que partieron por parte de la Intendencia como la exoneración de canos de alquiler en el caso de nosotros que estamos en la parte comercial y después exoneraciones a nivel nacional de DGI, BPS y Sisión Gestiones que ella estaba comentando en UTE también para poder bajar los costos fijos que muchas teníamos tocamos todas las puertas que pudimos, en todos lados nos atendieron muy bien y van a considerar nuestra situación, que estamos cerrados por decreto decreto 9320 que nos cerró presidencia específicamente entonces nosotros no podíamos trabajar a la nueva normalidad apostamos con todo, como él decía nosotros quedamos cerrados a 20 días de turismo con todas las inversiones hechas, con todas las reformas de los comercios porque pensábamos que iba a ser un muy buen turismo y bueno, se cerró de un día para el otro y pasamos estos 123 días pero ahora muy contentos con la noticia que nos da el Ministro de Turismo y bueno, a trabajar justamente con los protocolos que nos hicieron ahora Hay muchos comercios aquí de la zona que no trabajaban solamente para el turista o sea, también para la región, para Quebracho y demás ¿eso también se había cortado? Sí, sí, lo único que estaba habilitado el local de Gustavo el red pago, que la gente tenía que dejar el vehículo afuera entrar caminando por 10 minutos y volver a salir Que ahí también hay que hacer un agradecimiento a la parte de la Intendencia que permitió en cierta manera dejar ingresar gente que venía a pagar servicios o que venía a hacer compras al centro comercial en los comercios que se mantuvieron abiertos trabajando a media hasta, digo, pero por lo menos la Intendencia lo permitió eso es lo importante